En el IESADG contamos con el ciclo formativo de grado medio de servicios en restauración. Este ciclo tiene una duración de dos años y pertenece a la familia de hostelería y turismo. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá adquirir las competencias para desarrollar una carrera profesional integral y de calidad. Contamos con un aula-taller, nuestro comedor pedagógico, que nos facilita las prácticas de restaurante y cafetería, donde no solo realizamos ejercicios de perfeccionamiento, sino que desarrollamos servicios con clientela real, con todo el utillaje, mobiliario y material necesario. IESADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con dilatada experiencia en el ámbito educativo y de la hostelería que harán de tu formación una garantía de éxito. El ciclo formativo de servicios de restauración compre de dos cursos. En el primer curso necesitamos las instalaciones prácticas que se realizan en el taller, en el aula-taller que tenemos en el instituto. En principio damos la parte de cafetería, el aplauso de café, sencillos, bebidas calientes, infusiones. Y luego tienen restaurante, que es lo que se presenta el primero, básicamente, en el servicio. Y luego tenemos el segundo curso, que es un poquito más avanzado, y entonces empezamos a mantener elaboración en el cliente, ya sea racionado, desespinado, terminación de platos para el cliente, como el laboratorio de cósmica, carta, el primero también tiene el idioma inglés y el segundo alemán, y otras asignaturas que complementan lo que es la formación para una red que definen las representaciones, que son las prácticas, poder desempeñar la opción o lo mejor opción. Estoy estudiando el servicio de la media y el segundo alemán de la profesión, porque a la hora de trabajar en esta isla da mucho futuro, a la hora de encontrar trabajo y poder dedicarme a ella también. Elegí el IJAE porque estudié aquí la ESO, me fue bastante bien y decidí hacerlo aquí, porque me quedaba cerca de casa. Pues estudiar aquí en el IJAE me ha parecido una experiencia bastante buena, me ha ayudado bastante a conocer el rollo de mi formación sobre este curso, los compañeros han sido bastante buenos y los profesores también han sabido explicarme bastante adecuadamente. Pues espero de mi futuro, una vez cuando termine el curso, que poder dedicarme un par de meses a esto para conseguir ingresos y poder dedicarme a estudiar otra cosa o seguir a Néstor en el futuro. Pues estoy estudiando el 100 grados medio de nuestra elección, porque me ha gustado y me puede ayudar a hacer el ciclo superior que he querido en el IJAE. Elegí el IJAE porque yo aquí no quiero entrar al instituto y tengo confianza con el instituto, y está cerca de casa y es más común. Mi experiencia en el largo del ciclo ha sido bien, he tenido muchas cosas y menos, pero bien, no es poca. El instituto que ha tenido un crecimiento también me ha ayudado mucho también a ayudar a aprender. Y es ADG, construyendo futuro.